¡Oh, fragile flower! ¿Me va a decir la verdad? Claro que sí. Míreme a los ojos. Ya. Mujeres y hombres, somos diferentes en muchos aspectos, pero sobre todo en el tema erótico. Es por eso que hoy hablaremos de esas zonas débiles en la intimidad de los hombres. Otra área que a veces pasa desapercibida o creemos que solo las mujeres las tienen son los labios. O sea, los besos apasionados tienen un poder afrodisíaco, o sea, tiene un estímulo muy intenso. El cuello. ¿Y qué más? ¿Y que le pago una mordida también? ¿Cuál es su zona débil en la intimidad? ¿Su zona débil? No sé, su cabello, su nariz, su oreja. ¿La oreja, pues? ¿La oreja? Ajá. ¿Por qué? Así como cosquilla. ¿Cómo? Así como cosquilla. ¡Ay, ya listo! La verdad es que esto se abre en el calde de tantas zonas, nosotros también tenemos muchas zonas débiles. No sé, el cabello. ¿Perdón? El cabello. Que le den un masajito en el cabello. Sí, sí, sí. Me muero en las orejitas. ¿La orejita? Hasta el cabello. El recorrer con suavemente, con una pluma, con un algodón, con una seda, todo el cuerpo. Para algunos, en cambio, con un hielo, o sea, con estímulos térmicos diferentes, pueden ser muy, muy intensos, muy excitantes. Entonces, corresponde entre los dos ir descubriendo y jugando. Un poco tiene que haber la magia, ¿no? En estas partes del cuerpo, contamos con una mayor cantidad de terminaciones nerviosas, por lo que son más sensibles y disfrutan cuando son estimuladas de forma adecuada. ¿Cuál es la zona débil suya en la intimidad? ¿Ah? ¿Qué le gusta que le acaricien? Yo te la respondo. ¿Cuál es esta y la mujer que me gusta? El cuello. ¿El cuello? ¿Qué más? Las nalguitas. La esposa puede contribuir en mucho, ayudándole que al varón a veces un poco más rutinario, más concreto, más limitado, poco apasionado, para que sea, pues, la esposa también que incursione con estos nuevos estilos, con estos nuevos modos. Pues, ahí, la imaginación, o sea, la inventiva, pues, puede llevarla a descubrir todos estos tipos de caricias, de juegos. Es un hecho que sabiendo estimular correctamente a la pareja, podemos considerar que todo el cuerpo es una zona erógena, la cual se debe a que la piel es la mayor fuente de sensación. Disfrute y diviértase, juegue este fin de semana, mi querida socia con su pareja, sin duda alguna, será delicioso. Para el Club de la Mañana, Cilar Verano.